¿Volvemos a eso? ¿Hemos vuelto allí? ¿Qué pasa con estos días? Han ocurrido, ¿sabes? Sé que han ocurrido y han sido maravillosos, pero también han sido irresponsables. Mi prometido está esperándome en el hotel y se quedará destrozado cuando se entere de lo que he hecho. ¿Así que haces el amor conmigo y luego decides volver con tu marido? ¿Es ese tu plan? ¿Fue un examen que yo no probé? No, le hice una promesa a un hombre, él me dio un anillo y yo le di mi palabra. Tu palabra ya no vale casi nada, ¿no crees? Yo no, no lo sé, lo sabré cuando hablo. No se trata de cumplir tu promesa ni tampoco de seguir tu corazón, es de tu seguridad. Bien, ¿y eso qué significa? ¡Dinero! ¿De qué estás hablando? Él tiene mucho dinero. Volviendo al lugar del crimen, allí donde me arrancaste el corazón y me dejaste sangrando, tú dime si me recuerdas con lágrimas, yo pasando página, curando el corazón en mis esquinas. Antes de que pase el invierno quiero verte porque la muerte no viene y para mí es demasiado tarde. Saber que mejor solo me pesa, ahora solo muero porque me ponen plazo en la mesa. Hace tiempo que me quité la venda, los que no estén conmigo pueden atarse en el cuello en la puerta. Saca las lágrimas y el puso que me tiembla, no puedo apuntar bien para dispararme en la cabeza. Apareces en todas mis conversas, vete ya, justificas el maltrato siendo tan cerda. Colegas que por desamor se intentan suicidar, añoran la cordura de la soledad. En mi cabeza, miles de voces y una me quiere salvar, y esa eres tú si en el fondo del bar. Ya no me importa que no me quieras, me jode más que por el capitalismo gente muera. Éramos niños en el parque con yonkis paseando, ahora soy uno de ellos recordando aquellos años. Y a mis hijos les enseñaría a disparar antes que a doblegarse, soy tercermundista en el amor y Cupido viene a explotarme. Ya, la cordura de la soledad, la cordura de la soledad, ya, Pablo Hasel, Marquejo de San, ya. ¿Te odio, maldito bastardo? Yo también te odio, si te vas te odiaré. Tú no has prestado atención a nada de lo que está pasando, ¿verdad? Supongo que no, debo haber malinterpretado todas esas señales. Sí, supongo que sí. Estás aburrida. Estás aburrida y lo sabes, no estarías aquí si no te faltara algo. Arrogante hijo de puta. ¿Te quedarás conmigo? ¿Quedarme contigo? ¿Para qué? ¿Para estar siempre discutiendo? Eso es lo que hacemos. Discutir. Tú me dices cuándo soy un maldito arrogante y yo te digo cuándo das mucho la tabarra. Y lo haces el 99% del tiempo. Sé que no puedo herir tus sentimientos porque tienen un promedio de dos segundos de rebote y otra vez vuelves a la carga. Otra noche sin dormir, con mono de tus labios. En la peor época para románticos revolucionarios. Mareo y zombie, me tiembla el pulso. No sé si por esta hierba o por ser tan iluso. Otoño, está sangrando en tu coño. Joder, quiero desayunarlo. Pero estar solo es el puto precio a pagar a menudo. Del creador lunático que sueña con cambiar el mundo. Me tumbo en el hueco que dejaste. Asumiendo que ya es incontrolable este desastre. Un oyente esquizofrénico jura suicidarse. Escuchándome de milagro no fumo base. Mira, que sea sensible. No significa que vaya llorando por las esquinas. Me descojono, ¿qué problema tienes? Mis piernas no responden ante tanta Irene Villa. Me chillas como si fuera perfecto. Jeringuillas en mi calle robaron mi inocencia. No te la meto si no sabes que es un soneto. Y vas a la uni, Lumi, aspiro a gente con esencia. No te estoy pidiendo boda en Vietnam. Pero cabrona, no me trates así de mal. Voy a dejar de desear, solo así podré. Engañar al dolor en mi mente. Tener el poder. Ser el dueño de lo que estoy sintiendo. Pero qué triste una vida sin sueños. Debería cerrar Facebook y toda esa mierda. Encontrarme a mí mismo ya que nada llega. Odio esta cárcel cada día más. Pero resistiré siempre de pie. Aunque me quiera sin quererme amar. Aunque me quiera sin quererme amar. Otoño duele. A mí también se me caen las hojas, mierda. No me cabe tanta nostalgia en el jodido pecho. Amor, ¿qué haces conmigo? ¿Qué has hecho? Me quieres sin quererme amar. No sé si será mejor la locura llena. O la cordura vacía de la soledad. En la calle robaron mi inocencia. No te la meto si no sabes que es un soneto. Y vas a la uni, Lumi, aspiro a gente con esencia. No te estoy pidiendo boda en Vietnam. Pero cabrona, no me trates así de mal. Voy a dejar de desear, solo así podré. Engañar al dolor en mi mente, tener el poder. Ser el dueño de lo que estoy sintiendo. Pero qué triste una vida sin sueños. Debería cerrar Facebook y toda esa mierda. Encontrarme a mí mismo ya que nada llega. Odio esta cárcel cada día más. Pero resistiré siempre de pie. Aunque me quieras sin quererme amar. Aunque me quieras sin quererme amar. Otoño duele. A mí también se me caen las hojas, mierda. No me cabe tanta nostalgia en el jodido pecho. Amor, ¿qué haces conmigo? ¿Qué has hecho? Me quieres sin quererme amar. No sé si será mejor la locura llena. O la cordura vacía de la soledad. Me quieres sin quererme amar. No sé si será mejor la locura llena. O la cordura vacía de la soledad.